Ser una persona íntegra es ser una persona entera, de una sola cara, no dividida. Esa sola cara es la firmeza en sus valores y principios, como está escrito. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. A los rectos su integridad les guía, a los pérfidos les arruina su perversidad. En tiempos donde el precio parece el parámetro del valor, la palabra de Dios ilumina e instruye, enseña a tener éxito y despierta la agudeza del espíritu. En una sociedad donde se minimiza la escala ascendente del pecado y su destrucción, la integridad es luz en el camino. Quienes siguen la corrupción o la mentira, opuestos a la integridad, serán destruidos por las acciones y decisiones de su vida. Una persona de integridad sabe que hay absolutos morales, aún en un mundo de valores relativos. Hay principios a los que vale el esfuerzo mantenerse fiel y promover valores que deben regir nuestra vida. Una persona de integridad es coherente y auténtica. No hay ninguna duplicidad de actitudes y acciones. La integridad es un valor en sí.